Yo digo, acción, tú cuentas 5 y ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que seguro tengo una cara galleta de cojones, mírame a ver. Que sale de aquí. Yo no voy a salir muy guapo. ¡Acción! ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver. Estás todo el día con el telefonico. Aquí pasa algo raro. Estoy hasta los cojones. ¿Está, no? ¡Me pongo mi hijo, Jorge! Y yo sudando como un pollo. ¡Qué vergüenzada esto, colega! ¡Gracias!